A esos de las 7 y 30 de la mañana tomó fuego una recicladora ubicada dentro de la zona franca Las Mercedes. El material almacenado que constituye plástico y cartón facilitó la combustión. La Dirección General de Bomberos fue la encargada de evitar que las llamas alcanzaran las bodegas o galerones de la industria textilera. De acuerdo al informe no se reportan personas afectadas. Una unidad de la Cruz Roja también asistió en dicha eventualidad. En tanto la Policía Nacional investiga si existe responsabilidad humana en el hecho. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yeltsin.